de UCSG Televisión sean todos ustedes bienvenidos a su informativo agenda universitaria. Como siempre la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y hoy estamos conversando con Stephanie Cerón. Ella es Master en Marketing Digital y Comercio Electrónico y nos va a contar acerca de esta certificación en Facebook y Google Ads Pro. Así que Stephanie, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Hola Paula, ¿cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Pues ya mencionábamos primero que nada. Cuéntame un poquito de qué trata. Bueno, comentarles igual que este curso está abierto por la Facultad de Filosofía. Este curso también está dirigido a diseñadores, está dirigido a publicistas, a community managers, estrategas digitales y también a cualquier persona que esté buscando profundizar en el mundo del marketing digital. Y sobre todo de estas dos plataformas de una manera pro, obviamente que este curso va a asegurar el éxito para ustedes en el ámbito del marketing digital. Stephanie, cuéntame cómo han dividido esta certificación. Asumo yo que tiene algunos puntos claves o pues factores principales para tocar dentro de este curso. Sí, mira, te cuento Paula que este curso está dividido en dos unidades. La primera unidad abarca todo lo que es Facebook Ads Pro, en donde los estudiantes aprenderán todas las herramientas de Facebook Business Manager, creación de perfiles profesionales para publicitar y configuración de cuentas publicitarios en Facebook, creación de Shopping Bag y creación de catálogos para redes sociales. Además de este curso, esta parte del curso contendrá a la analítica de herramientas para evaluar los resultados junto a apps móviles. Y la segunda parte del curso está centrada en Google Ads, en donde enseñaremos a los estudiantes a diseñar campañas en esta plataforma para generación de leads, para tener posicionamiento de páginas web y redes sociales. Vamos a hacer también generación de visitas a local o las páginas web de los clientes o de los estudiantes que estén manejando. Y finalmente, cómo se va a finalizar el curso es con métricas y análisis de resultados dentro de la plataforma de Google Analytics. Perfecto. Tú nos mencionabas que en un inicio está dirigido para estudiantes de la Facultad de Filosofía. Sin embargo, ¿qué tipo de carreras también podrían participar dentro de esta certificación, Estefany? Claro, no. Te comentaba que este curso está abierto por la Facultad de Filosofía, pero está dirigido a, como les comentaba, a diseñadores, a publicistas, community managers, estrategas digitales, personas que tengan conocimientos también previos a marketing digital y quieran profundizarlos de una manera más pro. ¿Por qué también estaría recomendado el optar por esta certificación? ¿Por qué? Porque este curso tiene como objetivo general aprender a crear campañas y estructuradas en Google y Facebook para posicionar una marca o negocio a través de la selección de una audiencia idónea. Y obviamente tomando en cuenta que en la actualidad ya no es suficiente tener un buen negocio o una marca entre manos, sino también hay que saber moverlo hoy en día. Ustedes saben que es muy importante ahora el tema digital, es todo. Y también es súper importante optimizarlo y posicionarlo para que pueda llegar a una audiencia determinada. Y es ahí donde el marketing digital entra y donde estas herramientas de Facebook Ads y Google Ads entran para poder ayudar a estos negocios y puedan tener una rentabilidad positiva sobre todo. Justamente aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil también se cuenta con una carrera de emprendimiento. ¿Podrían tal vez las personas que tienen su emprendimiento también optar por esta certificación? ¿Les convendría a ellos? Sí, siempre y cuando estas personas ya tengan un conocimiento previo a estas herramientas. ¿Por qué? Porque este curso está dirigido a ser avanzado. Entonces, por eso el curso se llama Facebook Ads y Google Ads Pro. Eso quiere decir que ya deberían tener un conocimiento previo de estas herramientas para profundizarlas. De igual manera, estamos pensando en lanzar en los siguientes meses un curso para profesional, perdón, para principiantes. Entonces, también para que puedan tomar en cuenta en tal caso estos emprendedores, verlo a futuro que sí va a salir también. Muchas de las personas que también están viendo se preguntarán, bueno, y si tal vez yo quiero ser parte de este curso, ¿qué tipo de conocimiento de estas herramientas básico tendría que tener para poder ser parte también de esta que es Pro? Sí, o sea, el conocimiento básico vendría a ser Facebook Ads, cómo manejar la página, ya tener un Facebook Business creado, tener una cuenta, saber de las pautas, conocimientos previos. Igual en tema de Google Ads, cómo funciona, haber manejado las herramientas previamente. Y la idea, como te comento, es profundizar mucho más y poder sacarles la mayor ventaja también. Porque hay personas que tienen conocimientos básicos y les gustaría, como te digo, saber muchísimo más de esto. Y la idea, vuelvo y recalco, es que les saquen el jugo y puedan también, si tienen sus clientes, poder darles mayor rentabilidad. Con esta información, Stephanie, nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar seguiremos conversando contigo acá en la Agenda Universitaria. Así que no se despeguen, que ya volvemos. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con su informativo Agenda Universitaria. Estamos conversando con Stephanie Cerón, y ella nos hablaba entonces sobre esta certificación en Facebook y Google Ads Pro. Stephanie, ¿por qué es importante también fomentar este tipo de certificaciones y el conocimiento de estas herramientas? Porque es importante, porque como profesionales en temas de marketing digital, es importante conocer a fondo estas herramientas, aprender a aprender a manejarlas. ¿Por qué? Porque son herramientas que tienen muchas cualidades y hay que saber manejarlas, hay que saber utilizarlas de manera idónea para que puedan generar resultados. Caso contrario, si no las manejamos bien, estas herramientas no van a generar unos buenos resultados y en caso de que tengamos ya un cliente, lo podemos perder. ¿Por qué? Porque siempre va a haber otras personas que sean más especializadas y puedan darle al cliente lo que necesiten. Entonces, la idea es que nosotros estemos preparados y en este momento, como estamos con los chicos, con los estudiantes, es muy importante que ellos también salgan al mundo con esta preparación y con todos los conocimientos para que tengan éxito en su carrera. Estas herramientas específicamente, estamos hablando de Facebook y de Google, ¿qué me ofrecen a mí para poder utilizarlas como herramientas de trabajo? Tienen muchísimas, ¿cómo te podría decir la palabra correcta? Tienen muchas cualidades. ¿Qué te ofrece en Facebook? Facebook te ofrece publicitar en esta plataforma que tiene millones de seguidores, millones de personas día a día viéndola. Te permite publicitar, te permite medir, tener métricas, poder con estas herramientas que tiene, ver los resultados y poder llegar al objetivo o a tu público objetivo para generar alguna venta. De igual manera, Google Ads te permite publicitar dentro del explorador de Google. Como ustedes saben, ahí es donde encontramos toda la información que necesitamos. Entonces, es una venta poderosísima. Y ahí también se puede pautar, se puede generar anuncios, se puede delimitar el público al que tú quieres llegar y obtener, como te decía, los resultados que tú necesitas obtener. En este caso estamos hablando de Facebook y Google, pautar esta publicidad patrocinada. ¿Por qué también optar por estas dos? Todos sabemos que hay, bueno, distintas herramientas, hay distintas redes sociales, hay distintos caminos también para poder pautar cuando nosotros trabajamos dentro de esto. ¿Por qué justamente hablar sobre Facebook y Google? Porque Facebook y Google son consideradas al día de hoy las dos plataformas más importantes en el ámbito del marketing digital. Entonces, si no estás en estas herramientas, si no las sabemos manejar, básicamente no estamos en nada. ¿Cómo poder también sacarle el máximo provecho a estas herramientas, Stephanie? Tú que eres la experta en este tema. ¿Cómo poder utilizarlas en lo máximo? Sabemos que esta certificación nos va a servir para poder conocer lo más que se puede hacer con estas herramientas. Pero así, a breves rasgos, cosas puntuales, ¿cómo podríamos nosotros utilizar estas herramientas para poder trabajar y sacarle su máximo provecho? Claro, mira, yo creo que lo más importante de utilizar las herramientas es nosotros poder sacar informes y sacar métricas y resultados. Entonces, yo creo que al aprender estas herramientas, la parte más importante y lo que se va a tratar al final del curso también es saber cómo realizar estos informes, saber cómo analizar las métricas, saber cómo analizar los KPIs propuestos, porque como tú sabes, dentro de las campañas, dentro del marketing digital, tú tienes que empezar con un objetivo. Entonces, la idea es que a lo largo de la campaña, tú tengas tu objetivo súper claro, que lo pusiste al principio, y que este objetivo se vea reflejado al finalizar la campaña. Entonces, y al momento en que tú haces las métricas, haces los informes, y haces sobre todo el análisis de estos KPIs, objetivos que te los propusiste al principio, tengan los resultados que tú esperabas. Caso contrario, lo bueno de estas herramientas, y sobre todo en el marketing digital y en todas las estrategias que se hacen, es que luego de realizar estas campañas, podemos nosotros medir cuál ha sido el resultado, si ha sido positivo, si ha sido negativo, y podemos tomar acciones para los siguientes meses o días que quedan de la campaña. Entonces, creo que esa es la parte más importante también, de aprender todas estas herramientas, y ver los resultados en general. Dentro del curso también va a haber como una guía, tal vez paso a paso, de cómo leer estas métricas, ya nos decías que eso sí van a poder ver dentro de la certificación, pero va a haber tal vez una guía de cómo hacer que estas métricas tal vez cambien, tal vez se superen, si es que salieron mal, podemos ver eso. Sí, claro, efectivamente. Lo que nosotros vamos a hacer en este curso es que aparte de ser 100% práctico, nosotros tenemos una parte de teoría que, mientras estemos en clases y también ejercicios prácticos, se van a dar y se les va a enseñar a los alumnos para que puedan seguirlos. Entonces, la idea es que, mientras vamos avanzando en el curso, los estudiantes también vayan practicando en estas dos herramientas, las vayan conociendo un poco más, y vayan viendo los resultados para que aprendan. La idea es que no solo se quede en la teoría, sino sobre todo en la práctica, que es lo más importante. Claro que sí. Y con esto nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos contigo, Stephanie, para seguir conversando sobre esta certificación en la UCSG. Ya volvemos en Agenda Universitaria. Amigos de UCSG Televisión, continuamos en este el tercer y último bloque de su informativo Agenda Universitaria, conociendo acerca de esta certificación en estas herramientas tan interesantes e importantes como son Facebook y Google Ads Pro. Stephanie, nos estabas entonces ampliando el horizonte acerca de estas herramientas, dándonos un indicio de lo que vamos a poder conocer en este curso. Y muchas personas que han estado viendo la entrevista seguramente se preguntarán, bueno, y si quiero ser parte de este curso, ¿cuándo se va a dar? ¿Será que las inscripciones ya están abiertas? Las inscripciones definitivamente están abiertas, Paula, y les cuento un poquito más del curso. La duración del curso tiene 20 horas. La fecha de inicio del curso es desde el 8 de noviembre al 19 de noviembre. Y no solo yo voy a ser la persona que va a estar digitando el curso, sino también vamos a contar con Valeria Ortiz, que también es experta en marketing digital. Entonces ella va a estar a cargo de la parte de Facebook Ads y por mi lado estaremos a cargo de Google Ads. Y bueno, eso también te comento. Como tú me decías, las inscripciones ya están abiertas. Les voy a dar el correo para que ustedes puedan pedir más información y los números de teléfono. El correo es maria.ceballos.cu.ucsg.edu.es y el número de teléfono al que ustedes se pueden comunicar para tener mayor información es el 0995 10 17 65. Entonces si ustedes quieren inscribirse a este maravilloso curso donde vamos a aprender estas herramientas que son muy útiles y es un curso 100% práctico, pueden inscribirse, pueden pedir mayor información y estaremos muy gustosas de poder estar con ustedes y poder enseñarles y aprender juntos también. ¿Hay algún requisito en especial para poder ser parte de este curso, Estefali? No hay ningún requisito especial. Creería que el requisito especial es las ganas de aprender y las ganas de poder manejar estas herramientas de una manera pro. ¿Te parece entonces si hacemos un recuento de cómo va a estar dividido el curso, algunos de los temitas que vamos a poder observar en esta certificación, ¿en qué nos vamos a hacer pro según estas herramientas? Perfecto. Chicos, rápidamente comentarles qué van a aprender ustedes. Son todas las herramientas de Facebook Business Manager, creación de perfiles profesionales para poder publicitar, configuración de shopping bags, creación de catálogos para redes y sobre todo las herramientas de analíticas para evaluar los resultados. Como lo comentaba, esto es lo más importante. Y dentro de Google Ads, de igual manera enseñaremos a los estudiantes a diseñar las campañas dentro de esta herramienta para generación de leads, posicionamiento de páginas web o redes sociales, generación de visitas a las páginas web, diseño de campañas publicitarias, proyección de presupuestos de pauta y sobre todo el análisis de métricas de informes y KPIs para que ustedes puedan medir todos sus resultados. Stephanie, bueno, para ir finalizando, ¿cuál es la importancia también de fomentar este tipo de certificaciones dentro de nuestra comunidad estudiantil? Muchos chicos ya trabajan mientras siguen estudiando. ¿Por qué enfocarnos también dentro de las herramientas digitales que podemos utilizar para poder mejorar nuestro trabajo? Primero, la importancia es porque con este curso los estudiantes obtendrán de una forma 100% práctica los conocimientos necesarios para poder crear campañas y sacarles el mayor rendimiento y la idea de esto es que nosotros tenemos que tomar en cuenta que hay mucha competencia, ¿no? Entonces, como estudiantes de la Universidad Católica de Guayaquil, es súper importante que ellos vayan preparados para el mundo y teniendo el mayor conocimiento posible de todas estas herramientas para poder sacarles el mayor provecho porque, como les comentaba, hay mucha competencia en el mercado, entonces, mientras nosotros estemos mayor preparados, vamos a tener mayor resultados, clientes satisfechos y realizar un buen trabajo sobre todo. Entonces, antes de finalizar para que abras la invitación a que se unan a este curso, recordar las fechas, muchísimas gracias también por haber compartido hoy en la agenda universitaria con nosotros. Perfecto, chicos, les recuerdo las fechas, la fecha de inicio es del 8 de noviembre hasta el 19 de noviembre, estaremos junto a Valle Ortiz enseñándoles estas maravillosas herramientas e invitarles, muchísimas gracias igual Paula por el espacio, invitarles a que nos acompañen en este curso, aprendamos estas herramientas y sobre todo nos convertamos más pro en todo lo que es el manejo de todas las herramientas y todas las herramientas que tienen estos Google Ads y Facebook Pro. Sin duda es una gran oportunidad por acompañarnos hoy en la agenda universitaria ha sido un total gusto poder conversar contigo. Muchísimas gracias Paula y un gusto saludarte y bueno, cualquier cosita estamos pendientes. Y con esto amigos de UCSG Televisión nos despedimos hasta la próxima ocasión. Continúe en la señal de su canal universitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!